¡Suscríbete! Amigos sinceros se les compra con dinero Y la mujer amada sin metal te paga mal Yo no creo en el mundo, su amor y sus bonanzas Todo el que ofrece algo siempre espera algo mejor Amigos y mujeres todos van a la balanza Que viva mi desgracia, yo regalo el corazón Amigos y mujeres todos van a la balanza ¿Cuándo podré volver a verte sin que se agite mi pecho? ¿Cuándo podré borrar la sombra que ha dejado tu partida? En mí, ¿cómo voy a olvidarte si no dejo de amarte? Una herida de amor Una parte de mí encadenada a la nostalgia Una herida de amor ¿Por qué me parte el alma, soportar esta distancia? Una herida de amor Mi corazón que llora Porque el tuyo lo abandona Mi corazón, soportar esta distancia? Mi corazón, soportar esta distancia? Mi corazón, soportar esta distancia? Mi corazón, soportar esta distancia Los amigos que saben Cómo y cuánto te quise Hoy al verme llorar Hoy me dan mil consejos Y hasta a veces me exigen Que te debo olvidar Dicen que es peligroso Dicen que es peligroso Dicen que es peligroso Soportar tantas penas Que me voy a enfermar Que es preciso, es urgente Que del alma y la mente Yo te debo sacar Dime Dime ¿Cómo voy a olvidarte? Si la casa y la calle Todo me habla de ti Dime ¿En qué tienda me venden Esa fórmula mágica Que te arranque de mí Porque yo ya no puedo Detener estas ganas De correr hacia ti Dime ¿Qué hago con esas noches De pasión y terenura Que inventamos los dos? Dime ¿Qué hago con esas cosas Que andan en mi cabeza? Y con todo este amor Porque yo ya no puedo El alma y el cerebro Viven llenos de ti Me haces falta morir Dos amores Dos problemas Dos historias Y un infiel Tú me tienes Porque quieres Porque quieres Y a ella me ata un papel Con ella voy al campo de batalla De los pleitos Contigo voy a todas las trincheras Por amor Y yo prefiero la guerra De tus ansias De tus besos Aunque al volver a mi casa Me refugie en el dolor Yo soy capaz de locuras Por estar entre tus brazos Yo no renuncio a la gloria De tu cuerpo Y de tu amor Seré un infiel por amor Que con su foto sobre del muro Y unas rosas Y unas rosas Que se marchitaron Unos anillos Que le regalé Y otras cosas Que se le olvidaron Dejo su aroma En mi habitación Huele más fuerte Todas las mañanas Todas las mañanas Y no importa Que de par en par Día con día Abra las ventanas Recuerdos de amor Que duele Recuerdos de aquel cariño No sé No sé Ni por cuánto tiempo Se va A quedar conmigo Recuerdos de amor Que duele Recuerdos De aquel cariño No sé No sé Ni por cuánto tiempo Se van A quedar conmigo Arráncame la vida de una vez No me hagas más intensa la agonía Por tu adiós Por tu adiós estoy muriéndome de sed En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti Es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Porque yo Porque yo Feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Para que vivir así si todo lo perdí Apuntame directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Que los amores Que los amores Roban tranquilidad Esto sucede Cuando se vive ausente Se conserva en la mente El amor El amor Que se va Así como tú Te has sido Así como tú Me olvidas Así como tú La vida Se burla de mí Al ver Al ver que sin ti No puedo vivir Así como tú No vuelves Así como tú No vienes Así como tú Me tienes Aquí sin tu amor Lo cual es mejor Dejar de existir Dejar de existir And all my thoughts Will be unclear And all and up and tears I swear I swear I swear Without our love My days Will turn to night Si ya te prometí Mi amor Hasta la eternidad Jamás Te dejaré de amar Y tú Verás Que nuestro amor Que nuestro amor Será como una luz Que brillará Te has Te amado I love Te amado Te no WILL No Te amaré Tu corazón Be with you Mi amor no es pasajero verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad, lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que van Y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros no sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor, cariño Por amor, muchas gracias Tengo que darte las gracias Por hacerme tan feliz Te estoy muy agradecido Por ser tan buena conmigo Por haber creído en mí Casi te debo la vida Que ya la sentía perdida Hoy he vuelto a sonreír Mi dicha fue conocerte Y es tan bonito tenerte Para siempre junto a mí Mi sueño se ha realizado Mi vida se ha transformado Nunca había sentido así Cambiaste mi mala suerte Solo Dios, solo la muerte Me separará de ti No sé si sea suficiente Decir gracias nada más Cuando quiero agradecerte Tantas cosas que me das Busqué la frase perfecta Que sea precisa y directa Con lo que quiero expresar Decir cuánto te agradezco Me des lo que no merezco Tantas cosas que me das Consulté en el diccionario Solo hay un vocabulario Muchas gracias nada más ¡Suscríbete! Se vende un corazón usado Porque ya no lo quiero componer Tan solo una vez lo han maltratado Pero ha sido un golpe muy bien dado Muy lastimado Lo han dejado esta vez Si me lo compran no quiero reclamos Por eso en este aviso de ocasión Les digo que es un corazón usado Les digo que es un corazón usado La que lo quiera de segunda mano Es muy humano Un riesgo ha de correr Deben tratarlo bien Y con mucho cariño El golpe ha sido cruel Puede estar malherido Por eso yo lo vendo barato Y no se los puedo garantizar Pero si le sabe dar buen trato Puede tener corazón para rato Y no es ingrato La puede hacer feliz Desde que tú te fuiste Soy otro Ahora me encuentro triste Lo reconozco Es cierto Cariño Cariño es cierto Desde que tú te fuiste Ando perdido En un desierto Voy a brindar Por ti Porque tu ausencia Me ha vuelto a la realidad Sin tu presencia Las cosas no son igual Tu inteligencia Me ha enseñado mi lugar Voy a brindar Por ti Porque te extraño Y tengo que reconocer Que te hice daño Y temo que mi proceder Te haya cansado Y tú ya no quieras volver Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Pero tú Pero tú Que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú Que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú Porque tú no los querías Pero tú Que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú Que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Sabes Sabes Lo que dice la gente Que de manera urgente Debo alejarme de ti Porque tú Eres ave de paso Que voy directo al fracaso Y que voy a sufrir Pero a mí Me gustan los retos No me asusta Navegar contra el viento Y no me importa Lo que diga la gente Si por tu amor Nado contra la corriente Y no me asusta Saber que no les gusta Este amor Que cada vez es más fuerte Y si lo quiere Dios Será para siempre Y por esa calle Vive la que a mí Me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Pues ella la desanimó Ella lloraba Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba Se agachaba Y sonreía Pensaría Que le rogaba yo Mentira Yo no le ruego Ese tiempo Ya se acabó Música 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 Te quiero dar Mi corazón Todo mi cariño Eres calor Y la pasión Que yo he sentida Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Música Soy para ti Soy para ti Te eres de mi Tú y mis canciones Y junto a mi Te de feliz Toma mis amores Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Música 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 Si acaso Tú me dieras Un corazón Vendame la alegría Cariño Un poquitín de amor Nos hará muy feliz Yo te di todo, todo ¿Qué más quieres de mí? Ay cuánto yo quisiera Un poquitín de amor Un poquitín de amor Un poquitín de amor Música 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 Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues cómo no, si me sobra razón Música Música Porque la joven Te amaba En un tiempo Música Ahora es dueña De otro corazón Música 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 Como a las once Se embarca Lupita Música Se va a embarcar En un buque De vapor Música Y yo quisiera Formarle un chubasco Música Música Y de tenerle Su navegación Música 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 Trigleñita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran En la flor Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Música Música Música